El gráfico debajo muestra la cantidad de jugo de naranja que Blancanieves le dio a cada uno de los 7 enanos. Si Blancanieves redistribuyera el jugo de naranja de manera que a cada enano le tocara la misma cantidad de jugo, ¿cuánto jugo le tocaría a cada enano? Todas las mediciones están redondeadas al ¼ de onza líquida más cercano. Veamos cuánto le ha tocado a cada enano. Tenemos aquí esta gráfica y estas son onzas líquidas, aquí son 10 onzas líquidas, 11, 12, 13 onzas líquidas, y cada una está dividida en 1, 2, 3, 4, en cuartas partes. Así que para estos enanos de aquí tenemos que hay 10 onzas líquidas más 1, 2 cuartos, aquí son 2 cuartos, además de estas 10 onzas líquidas. ¿Qué le toca a cada uno de estos enanos? Entonces veamos, aquí en este punto tenemos 10 onzas líquidas más 2 cuartos, pero 2 cuartos si lo simplificamos es igual a 1 medio, dividimos 2 entre 2 y 4 entre 2 nos va a dar 1 y aquí abajo nos va a dar 2, así que son 10 enteros 1 medio. Y esto es lo que le corresponde a cada uno de los enanos, pero ¿cuántos enanos hay aquí? Hay 1, 2, 3, 4, 5 enanos, así que esto va a estar multiplicado por 5. ¿Cómo podemos hacer esta multiplicación? Una forma de hacerlo es dejando todo esto en términos de medios y para hacerlo tenemos que estos 10 enteros hay que transformarlos a mitades, a medios. ¿Cuántos son 10 enteros en medios? Pues multiplicamos por 2 y lo dividimos entre 2, 2 por 10 va a ser 20 y lo dividimos entre 2, lo dejamos en medios, si yo divido 20 entre 2 me va a dar 10, es la misma cantidad y a esto le agrego este 1 medio, este 1 medio que tengo aquí y ahora tendré a esto lo voy a multiplicar por 5, que es cada uno de estos enanos de acá, esto nos va a dar que es 21 por 5, esto es 105 medios. Muy bien, ya tenemos todo lo que hay de jugo de naranja repartido entre todos estos enanos, ahora nos falta ver a estos enanos de acá. A estos enanos de aquí les tocó más jugo de naranja, ya que vemos que les tocaron 11, 12 onzas más 1 cuarto, este es 1 cuarto, son 12 onzas líquidas más 1 cuarto, por 1 enano, 2 enanos. Ahora tenemos estas 12 onzas y 1 cuarto por 2, estos 2 enanos. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, esto de aquí lo quiero transformar en cuartos, la forma de hacerlo es dejar estos dos enteros en cuartos, multiplico y divido por 4, si multiplico 12 por 4 me va a dar que es 48, 48 entre 4, si a 48 lo divido entre 4 me va a dar 12, así que estos 12 son estos, y a estos 48 cuartos le sumo este cuarto de acá, más 1 cuarto. Y ahora voy a tener 48 más 1, 49, como todo está en cuartos puedo sumarlo directamente, estos son 49 cuartos. Y recordemos que las fracciones en las que el numerador es más grande que el denominador se les llama fracciones impropias. Y ahora a esta fracción, así como está en cuartos, la voy a multiplicar por el número de enanos que recibieron esta cantidad de jugo, estos 2, y 49 cuartos por 2 va a ser igual a 49 por 2, 9 por 2, 18, escribo aquí las unidades, tengo una decena que la llevo, 4 por 2, 8, 8 decenas más una decena que ya llevaba son 98, 98 cuartos. Puedo simplificar esto para dejarlo en medios de manera que lo pueda sumar con esta cantidad. Si yo divido 98 entre 2 y 4 entre 2, voy a tener todo simplificado en medios, 98 entre 2 va a ser igual a 49, esto es 49, y 4 entre 2 va a ser igual a 2, 49 medios es lo mismo que 98 cuartos. Y ahora sí, como todo lo tengo en medios, los puedo sumar. Y 105 medios más 49 medios, esto lo quitamos, va a ser igual a, 154, como está todo en medios, como está todo en medios, puedo sumarlo directamente en numerador con numerador, 9 más 5 son 14, llevo 1, son 4 unidades, llevo 1 decena, 4 decenas más 0 decenas más 1 que llevábamos son 5 decenas, 154. Y tenemos una centena, 154 medios. Esto lo puedo dividir entre 2, 154 entre 2 me va a dar igual a 77. Entonces, la cantidad total de onzas líquidas que se le dieron a todos estos enanos, todas las onzas líquidas, en total fueron 77 onzas líquidas que se le dieron a los enanos, y si queremos que cada enano reciba la misma cantidad, tenemos que dividir esto entre 7, va a ser esta cantidad total de jugo entre 7 enanos, y aquí 7 por 1 es 7, 7 menos 7 da 0, bajo este otro 7, y 7 por 1 es 7, es exacto, 7 menos 7 es igual a 0, por lo que a cada enano le debe de tocar 11 onzas líquidas de jugo de naranja.